El lago, envuelto en un misterio cautivador, reflejaba los rayos del sol como un espejo líquido, creando una superficie que parecía inmaculada e inalcanzable. Sus aguas tranquilas y cristalinas escondían secretos ancestrales que habían sido transmitidos de generación en la pequeña comunidad que lo rodeaba. Los lugareños veneraban el lago como un lugar sagrado, una fuente de vida y curación. Creían firmemente que el lago tenía propiedades curativas únicas, y la historia estaba llena de relatos de personas que habían sumergido sus cuerpos fatigados y almas desgarradas en sus profundidades, emergiendo rejuvenecidas y revitalizadas. El lago era un refugio para aquellos que buscaban alivio a sus dolores y angustias, y las aguas, dotadas de un poder inexplicable, se ofrecían como un bálsamo para el espíritu. Sin embargo, la belleza del lago era engañosa. Las historias hablaban de personas que se aventuraban demasiado lejos, seducidas por la promesa de sanación, y nunca regresaban. Sus cuerpos nunca eran encontrados, y sus desapariciones dejaban un rastro de preguntas sin respuesta. Algunos afirmaban haber escuchado voces susurrantes emergiendo de las aguas, llamando a los incautos hacia su abrazo oscuro. A pesar de los mitos y las advertencias, la fascinación por el lago persistía. Era un imán para los buscadores de aventuras y románticos soñadores, dispuestos a arriesgarlo todo por descubrir sus secretos o encontrar la felicidad efímera en sus orillas. Los forasteros llegaban de todas partes, sus ojos llenos de asombro y sus corazones llenos de esperanza mientras contemplaban la superficie tranquila del lago. El lago guardaba sus enigmas celosamente, desafiando a aquellos que osaban desentrañar su verdadero significado. Sus profundidades albergaban secretos ancestrales, historias olvidadas y misterios que habían permanecido ocultos durante siglos. Pero el lago también era un reflejo de la dualidad de la naturaleza humana, su capacidad para creer en lo imposible, su sed de curación y su voluntad de arriesgarlo todo por una oportunidad de redimirse o encontrar la paz en un mundo lleno de incertidumbre. Así, el lago continuaba su existencia tranquila y enigmática, su superficie serena ocultando los secretos oscuros y las promesas tentadoras que yacían en su interior. Era un recordatorio constante de que, en la vida, a menudo las respuestas yacen en el misterio, y que la belleza más seductora puede albergar secretos que desafían la comprensión humana. El bosque serguía majestuoso, envuelto en una neblina mística que otorgaba un aire de misterio a su paisaje. Sus árboles centenarios, altos y orgullosos, susurraban historias antiguas en el murmullo del viento, mientras las ramas crujían bajo el peso de secretos ocultos que se remontaban a épocas inmemoriales. Caminar entre los senderos del bosque era como adentrarse en un reino encantado, donde la naturaleza y la magia se entrelazaban en una danza eterna. La flor exuberante, con sus colores vibrantes y sus formas caprichosas, inspiraba asombro y admiración en cada paso. Las aves cantaban melodías misteriosas, y los arroyos que serpenteaban entre los árboles susurraban historias antiguas en sus aguas cristalinas. Sin embargo, el bosque también guardaba un lado oscuro que acechaba en las sombras. Las sombras danzaban entre los árboles, moviéndose como seres vivos, acechando a los desprevenidos. Los lugareños, que habían crecido con cuentos de desapariciones misteriosas y encuentros sobrenaturales, sabían que el bosque era un lugar donde la belleza y el peligro coexistían en un delicado equilibrio. Los relatos hablaban de criaturas que habitaban en la oscuridad, seres antiguos y misteriosos que solo se aventuraban a mostrarse en las noches más profundas. Ojos brillantes y fauces afiladas eran vistos en las profundidades del bosque, pero nunca se dejaban atrapar. Era como si el bosque mismo los protegiera, permitiéndoles permanecer en el reino de las sombras. A pesar de los riesgos, algunos buscaban respuestas o refugio en la profundidad del bosque. Espíritus libres, atraídos por la promesa de descubrimientos y encuentros sobrenaturales, se aventuraban entre sus árboles. Portaban antorchas de curiosidad y coraje, dispuestos a desvelar los secretos ocultos en las sombras y a desafiar las leyendas que rodeaban el bosque. El bosque continuaba guardando sus secretos con celo, desafiando a aquellos que osaban penetrar en su enigmática morada. Era un lugar donde la belleza y el misterio se entrelazaban, donde la naturaleza y la magia coexistían en una danza eterna. El bosque, con su aura de misterio y maravilla, permanecía como un enigma que invitaba a exploradores valientes y soñadores audaces a sumergirse en sus profundidades y descubrir su verdadero significado. La isla se erguía solitaria en medio del vasto océano, un paraíso remoto y exótico esperando ser descubierto por almas aventureras. Desde la distancia, sus playas de arena blanca se extendían hacia el horizonte, bañadas por las aguas turquesas que susurraban cuentos antiguos a quienes se acercaban a sus costas. Era un refugio de serenidad en medio de un mundo tumultuoso. La vegetación exuberante de la isla ocultaba maravillas inimaginables. Bosques densos y selvas misteriosas invitaban a los aventureros a adentrarse en su abrazo verde, donde la luz del sol filtrándose a través de las hojas creaba un mosaico de sombras y destellos dorados. Entre los árboles, aves exóticas cantaban melodías exquisitas que llenaban el aire de un sonido casi celestial, mientras criaturas curiosas espiaban desde la frondosidad, siempre al acecho de los intrusos. Sin embargo, la isla también guardaba sus secretos, como tesoros ocultos entre las páginas de un libro antiguo. Leyendas hablaban de tesoros escondidos en cuevas escondidas y ruinas antiguas que se desvanecían entre la maleza, vestigios de una civilización misteriosa que alguna vez había habitado allí. Aquellos que se aventuraban en busca de estas riquezas perdidas a menudo encontraban desafíos y peligros inesperados, ya que la isla protegía celosamente sus tesoros ocultos. Al caer la noche, la isla revelaba otra faceta de su misterio. Algunos afirmaban haber visto destellos de magia en las noches estrelladas, cuando el cielo se volvía un manto negro salpicado de diamantes brillantes. En esos momentos, la isla parecía cobrar vida, iluminada por una luz tenue y mágica que emanaba de la tierra misma. Los árboles susurraban sus secretos a los afortunados que estaban despiertos para escuchar, y el aire estaba cargado de un poder ancestral que llenaba los corazones de asombro y maravilla. La isla era, en última instancia, un lugar de encantó y maravilla, donde la belleza de la naturaleza se entrelazaba con la magia y el misterio. Para aquellos dispuestos a explorar sus secretos y desafiar sus desafíos, la isla ofrecía una experiencia inolvidable, una oportunidad de adentrarse en lo desconocido y descubrir la riqueza de la tierra y el alma. Dale like si te gustó. Comenta qué historias te gustaría pedirle a la IA. Suscríbete para apoyar este proyecto. Y recuerda que estas historias, la IA las contó.